Tu llegaste justo cuanto menos Y te fuiste sin decirme ni sin ti Abreme de cuenta que sin ti no podría ser tu nadie Si me guardas un mi amor para que me diga Si estás viendo la tensa, dice Que no estás llegando Yo no quise enamorarme Yo no quise enamorarme Y soy recibo amante Aquí y por el todo Y ahora debes De recordarme Por el todo Que son todas ustedes chicas En el momento Aún recuerdo que hay en clase que te conocí Que son todas tus men Y ahora debes Que son todas No quise enamorarme Y ahora debes En el momento El momento Ahora sí muchas gracias chicas, vengo por acá, compáñenme, Poshito que los tienes, ¿ah? ¡Gol! 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 ¡Haciendo! Yo ya sufríste sin tu caradillo que no se uno a mí por mucho lado y sin ver las razones así te digo que me dejes querer envenenar porque se me quita, escucháme eso. Cuando se me quita, 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 se me quita. Soy que te amaré, soy que te amaré Hace lo que piensas mucho, soy que te amaré Soy que te amaré y te amo Soy que te amaré, soy que te amaré Hace lo que piensas mucho, soy que te amaré Hace lo que piensas mucho, soy que te amaré Hace lo que piensas mucho, soy que te amaré ¡Usted es fuerte! Hace lo que piensas mucho, soy que te amaré Vamos a cantar solo mujeres, a ver Solo mujeres, un poquito